Un ratito más, hay poco público. Suele haber... Muy bien, les voy compartiendo la pizarra para que podamos ir trabajando. Bueno, vamos a compartir directamente toda la pantalla. A ver, vamos a trabajar con esto. Muy bien. Ya, muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de iniciar la grabación que quiera compartir? El fin de semana voy a centralizar, chicos. Aún no lo he logrado centralizar. El fin de semana ya va a estar. Y daríamos... Vamos a acabar nuestras clases. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a empezar la grabación. Muy bien, chicos. Entonces, comenzamos, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hablado de los costos en la empresa. Hemos empezado nuestro análisis diciendo que lo que la empresa en el corto plazo quiere es maximizar el beneficio. Entendiendo que el beneficio son los ingresos menos los costos, ¿de acuerdo? Calcular los ingresos es relativamente sencillo, ¿por qué? Porque multiplicamos el precio de venta por la cantidad. En cambio, calcular los costos amerita un tratamiento un poco más objetivo, ¿de acuerdo? Y divertido. Hemos presentado también el caso de una empresa que vendía chompitas de lana de alpaca. Y lo que quiso hacer el gerente de esta empresa era, pues, de las 100 unidades que producía, normalmente quiso producir 100,000 unidades. Y como la capacidad instalada en el corto plazo no se la modifica, o al menos es inviable económicamente hacer aquello, le fue mal, no le fue bien. Los costos fueron muy altos, los ingresos no fueron los que esperaba y definitivamente este señor había perdido. Entonces, vamos a empezar hablando de los costos, ¿de acuerdo chicos? Vamos a clasificar los costos de una forma más o menos sencilla. Los costos fijos, chicos, son aquellos que no dependen del volumen de producción, ¿de acuerdo? Si nosotros estaríamos produciendo chompitas de lana de alpaca, los costos fijos serían básicamente el sueldo de la secretaria, sería la patente del local comercial, el alquiler del local comercial. Si tenemos internet ilimitado, sí. Porque fíjense, la cantidad que nosotros vayamos a producir no depende de esos costos, ¿de acuerdo? Fíjense bien, en un plano cartesiano puedo medir el costo fijo y la cantidad que vamos a producir. El costo fijo tiene esta naturaleza, costo fijo. Es decir, que si producimos harto, asumimos ese costo. Si producimos poco, asumimos ese costo. Es más, si la producción sería cero, también asumimos ese costo, en términos reales. Por ejemplo, el alquiler de un local comercial donde podríamos comercializar las chompitas de lana de alpaca, se constituye como un costo fijo. Imagínense, al que, bueno, el señor que nos alquiló el local comercial no le interesa si hemos producido mucho, poco o nada. Tenemos que pagarle el alquiler. Lo mismo pasa con la secretaria, lo mismo pasa con los trabajadores de planta, ¿de acuerdo? Son costos fijos. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, existen otros costos que sí dependen del volumen de producción, ¿de acuerdo? Se llaman los costos variables y comparamos con la cantidad que podríamos producir. Sin embargo, estos costos variables no son lineales, ¿de acuerdo? No son lineales. Si producimos chompitas de lana de alpaca, seguramente para producir más cantidad, el costo variable va a aumentar, ¿de acuerdo? Quiero producir más chompitas, necesito más lana, me cuesta más, por supuesto. Necesito producir más y necesito más energía eléctrica. Necesito producir más chompitas y necesito más cierres, más botones, etc. Este costo no va aumentando de una forma lineal, ¿de acuerdo? Resulta que este costo va aumentando de una forma lenta hasta cierto punto y después va aumentando de una forma acelerada. Lo llamamos el costo variable. ¿Qué sucede acá? Aumenta a un ritmo lento hasta que llegamos a una cantidad más o menos donde la empresa está preparada técnicamente. Aumenta lento, ¿por qué? Porque seguramente habían máquinas ociosas, habían trabajadores que no estaban utilizando todo su tiempo, etc. Pero, ¿qué pasa cuando nos pasamos de la capacidad instalada de la empresa? Ah, vamos a tener problemas parecidos a los que tuvo el señor de las chompitas de lana de alpaca. Vamos a pagar horas extras, vamos a pagar alquiler de máquinas, vamos a pagar una serie de cosas que anteriormente no existían. Por esa razón, la función de costo variable es importante entenderla. En una primera etapa, los costos aumentan a un ritmo decreciente, a un ritmo lento. Y cuando pasamos esto, los costos aumentan a un ritmo acelerado. ¿Estamos de acuerdo? Pero si sumamos los costos fijos más los costos variables, vamos a poder encontrar el costo total. A ver, no me... Ahí está, el costo total. ¿Qué sería entonces acá? Vamos a medir costo variable, costo fijo y costo total. ¿De acuerdo? El costo fijo, tal cual. Costo fijo es constante. Matemáticamente, esto va a ser una constante, no depende de nada. ¿De acuerdo? En cambio, la función de costo variable... A ver, lo voy a hacer un poquito más abajo para que se pueda diferenciar mejor. Ahí está. La función de costo variable es una función la cual sí depende de la cantidad. Con estas características, aumenta a un ritmo lento y después a un ritmo acelerado. ¿De acuerdo? Entonces, el costo variable estaría acá. Fíjese, parte del origen. Ahí está el costo variable. ¿Por qué parte del origen el costo variable? Porque ¿cuánto me va a costar lana, energía eléctrica para producir cero chompitas? Cero. ¿De acuerdo? Parte del origen. Ahora bien, el costo total es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de donde inicia el costo fijo. ¿De acuerdo? Y va a ser paralelo al costo variable. La función de costo total. Ahora, ¿de qué depende que el costo variable y el costo total estén cerca o estén lejos? Depende de cuán grande es el costo fijo. Si el costo fijo sería grande, pues el costo total sería así. ¿De acuerdo? Y si el costo fijo sería pequeñito, entonces sería más o menos así el costo variable. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver ahora con la ayuda de una herramienta poderosa que se llama Excel. ¿De acuerdo, chicos? Yo sé que ustedes no tienen todos en este momento una computadora delante suyo para poder operar. Sin embargo, como las clases son grabadas, todo lo que yo haga en Excel pueden replicarlo ustedes con más calma, paso a paso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Les presento Excel. Fíjense bien. A ver, esto vamos a... Bueno, hasta ahí. Fíjense bien. Cortar y pegar. Más arriba. No. Ya, bueno. Ahí ya está bien. Bueno, ya. Nos quedamos ahí. Ya. Excelente. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a ir analizando los costos, vemos acá niveles de producción. Como en el gráfico. Aquí está este eje, el eje de las abscisas. Y acá tenemos el costo fijo. Voy a graficar, chicos, el costo fijo. Por si acaso, Excel es una planilla electrónica que tiene filas, como podemos ver, que están numeradas. Y tiene columnas que están con las letras de la decedal. La intersección entre cada fila y cada columna es una celda, se la llama así. Y en una celda nosotros podemos programar ecuaciones, podemos programar un montón de cosas que nos faciliten el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos graficar. Encierro lo que me interesa graficar. Estamos acá. Excel tiene varias estanterías. La inicio es donde contempla las herramientas más básicas. Centrar, filtrar, sumar, etc. Negrilla. ¿De acuerdo? Voy a encerrar lo que quiero graficar y me voy a insertar. Hay un bloquecito en el medio que dice gráficos. Y en gráficos me ofrece varias alternativas. Me interesa la de dispersión porque es plano cartesiano y en particular esta. Fíjense bien este gráfico, chicos, por favor. Presten atención a este gráfico. Este gráfico es parecido al que nosotros hemos trabajado acá con la pizarra. Fíjense bien. Lo voy a colocar exactamente debajo. Y ahí tenemos. Solo que Excel lo ha graficado más rápido y un poco más bonito. Acá medimos el costo fijo. Aquí está la función de costo fijo. Que es una función que no depende de nada. Es una constante. Y acá medimos la cantidad. Tenemos el costo fijo. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, como ya tenemos esto, lo vamos a borrar. Voy a graficar el costo variable. El costo variable. Pero si encierro todo esto, también va a estar el costo fijo. Y no me interesa. Apreto control, la tecla control, para poder graficar esto. Y el costo variable. Entonces, ahora lo mismo. Me voy a insertar gráfico. Y fíjense. Tengo el costo variable. Y responde a lo que más o menos nosotros hemos hallado. ¿De acuerdo? Voy a copiar para que podamos comparar en el dibujo del pizarrón. Y fíjense bien. Efectivamente, es muy parecido a lo que nosotros hemos hecho. Es lo que estamos midiendo acá. Acá medimos el costo variable. Acá medimos la cantidad. Y esta es la función de costo variable. Es una función que depende de la cantidad. ¿De acuerdo? Y bueno, pues. Bueno, como ya tenemos esto, lo voy a borrar. Y voy a calcular el costo total. ¿Cómo se calcula el costo total, chicos? Ayúdenme, por favor, que ya me he olvidado. Excelente, chicos. El costo fijo más el costo variable. O el costo variable más el costo fijo. Entonces, para programar una función, bueno, en este caso una fórmula, coloco igual el costo variable más el costo fijo. Y apreso Enter. ¿De acuerdo? Y puedo replicar la misma operación para las siguientes celdas. En la parte inferior derecha hay un cuadrito. Entonces, si yo pincho ahí, puedo jalar y va a replicar la operación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a graficar todo esto. Fíjense, porque sí me interesa graficar. Ahí tenemos. ¿Qué les parece, chicos? Ahí tenemos la función, las funciones de costo variable, costo fijo y costo total. Nos vamos al pizarrón para poder comparar con lo que hemos visto inicialmente. Y ahí tenemos. ¿Qué estamos midiendo? Acá estamos midiendo el costo fijo, que está con color azul, el costo variable, que está con color rojo, y el costo total, que está con color verde. Costo fijo, costo variable y costo total. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene esa naturaleza. Recuerden que hace un momento yo les decía de qué depende que, bueno, el costo variable y el costo total siempre van a ser paralelos con relación a este eje. ¿De acuerdo? Pero van a estar más cerca o más lejos dependiendo de la cuantía o del tamaño del costo fijo. Vamos a jugar con eso ahora. Fíjense bien. Yo tengo un costo fijo de 40 mil, como pueden ver. Produzcamos cero, produzcamos 500, produzcamos 1,500, produzcamos 2,500. El costo fijo no se modifica, sigue siendo 40 mil. Pero pongámosle, a ver, por ejemplo, 4 mil a todito. Fíjense bien, 4 mil. ¿Qué les parece? El costo variable y el costo total siguen siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Siguen siendo exactamente lo mismo. Lo que les decía, chicos. Entonces, siguen siendo paralelos, pero están más cerca. ¿Por qué? Porque el costo fijo es más pequeñito en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, le doy control Z para volver a la situación inicial. Ahora tenemos un costo de 40 mil. ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Hasta acá todo bien? Muy bien. Bien, entonces, ya que nosotros hemos analizado el costo fijo, el costo variable y el costo total, lo que voy a hacer ahora es analizar las zonas que podría tener una, bueno, un gráfico donde tenemos las funciones de costos. Fíjense bien, voy a hacer un plano cartesiano en el cual voy a colocar el costo total y también el ingreso total. ¿De acuerdo? El ingreso total. Fíjense, señores, voy a empezar por el ingreso total. El ingreso total es relativamente fácil de calcular. Si una chompita tiene un precio de 100 bolivianos, me da de ingreso 100 bolivianos. Dos chompas, 200. Tres chompas, 300. Cuatro chompas, 400. El ingreso es fácil de calcular. Precio por cantidad, su conducta siempre va a ser lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si esta es la función ingreso total? Una chompas 100, dos 200, tres 300 o con cualquier producto que quiera. Una silla 200 bolivianos, dos sillas serían 400, tres sillas 600 y así sucesivamente. No hay misterio con el ingreso. Pero a continuación voy a graficar el costo, el costo total. Ya no voy a graficar el costo variable, ¿de acuerdo? Ni el costo fijo porque ya sabemos de dónde viene. Empieza a subir así. A ver, otra vez. A ver, vamos a hacer un poquito más empinado. El ingreso total, no tanto. Ahí está, ingreso total. Ahora bien. Ahí está, costo total. Fíjense bien, chicos. No, algo está un poquito chueco acá. Ahí está. Costo total. Fíjense bien, señores. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que sucede es que acá estamos midiendo la cantidad y nosotros decidimos si producimos poco, mucho, más o menos. Nosotros decidimos aquello, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos que determinar la cantidad óptima, tenemos que considerar lo siguiente. Fíjense, voy a colocar acá cantidad sub 1. ¿Qué les parece una cantidad sub 2? ¿Qué les parece una cantidad sub 3, la voy a llamar? ¿Qué les parece una cantidad sub 4? Una cantidad sub 5. Y una cantidad, a ver, voy a alargar esto un poquito más para que sea más notorio. Voy a alargar este eje, listo, cantidad. Y una cantidad sub 7, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Si producimos en este nivel, si producimos poquito, el costo es más grande que el ingreso. Por lo tanto, aquí hay pérdida. No se gana, se pierde. En el caso hipotético de las chompitas de lana de alpaca. A ver, ¿qué pasaría? ¿Quién me quiere ayudar con su participación, por favor? ¿Qué pasaría? Gracias, Jeremy. Activa su micrófono, por favor, y después con Carlos Mijel. ¿Qué pasaría si nosotros queremos producir una cantidad tan pequeñita? Imagínense, 5 chompitas de lana de alpaca a la semana. 5 chompitas, como ejemplo. ¿Será que esa empresa va a ganar, va a tener beneficios, o más bien va a ser una pérdida total? ¿Qué dice? Produciendo 5 chompitas solamente. La empresa tuviera una pérdida, Alicia, ya que como es una cantidad mínima, esta cantidad no alcanzaría para cubrir los costos fijos que tiene la empresa, como ser los sueldos de los trabajadores. Correcto. La cantidad genera poco beneficio, poca ganancia. Excelente. Ni para pagarle a la secretaria vamos a tener, pues sí o no, chicos. Por lo tanto, los costos son altos y los ingresos son poquitos. En realidad no hay ganancia, es pérdida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no, es pérdida. Si producimos en este nivel, en CUSU2, ¿qué es lo que pasaría? Sucede que estamos produciendo una cantidad que hace que el ingreso y el costo sea igual. Empat. No queremos empatar. Ojo, sin embargo, debo de decirles que hay empresas que operan a un beneficio cero. Quiere decir esto que hay empresas que producen sin ganar. Pero, ¿y cómo subsiste una empresa si no gana? Lo que pasa es que el salario de toda la gente, incluyendo de los gerentes, está considerado como costos. Entonces, esas empresas están marchando adelante porque cubren sus costos, cubren los salarios de la gente y deciden seguir operando. ¿De acuerdo? Entonces, no está mal, sin embargo, no es lo ideal. Aquí es empate, como en el fútbol. Acá perdemos, acá empatamos. ¿De acuerdo? Si me voy a CUSU7, también perdemos. Aquí le pasó, esto continúa y continúa, ¿verdad? El costo es más alto que el ingreso, como se puede ver. Por lo tanto, pérdida. Esto le pasó al señor que quería producir las chompitas de lana de alpaca. Quiso producir una cantidad tan grande y, lamentablemente, los costos se dispararon y ni siquiera los ingresos, que también eran altos, cubrían aquello. Por lo tanto, pérdida. En CUSU5 pasa algo parecido a lo de CUSU2. ¿Por qué? Porque también hay empate. El costo es igual al ingreso. Por lo tanto, bueno, no es la situación deseada. ¿De acuerdo? Empate. Fíjense bien. En CUSU3 hay ganancia. El ingreso, como otro color. El ingreso es más grande que el costo. ¿De qué tamaño es la ganancia? Aquí está. Estoy pintando esa ganancia que hay. A ver, la voy a hacer un poquito más clara. Aquí está la ganancia. Se gana. Hay beneficio. Sin embargo, en CUSU4, esta distancia es más grande, como pueden ver. Ahí está. Pregunta. ¿Este beneficio o este beneficio nos interesa más? ¿Qué dice Mijael? ¿El beneficio de CUSU3 o el beneficio de CUSU4 a usted le gustaría ganar? Excelente. ¿Por qué? Porque aquí se está maximizando. Lo voy a escribir más cerca. Aquí está. Aquí se está maximizando el beneficio. Y eso es lo que nosotros queríamos. A CUSU3 le pondremos medio bien, medio mal, porque no está mal. Sin embargo, aquí hallamos el beneficio máximo. ¿De acuerdo? Beneficio máximo. Entonces, CUSU4 es esa cantidad que estamos buscando nosotros. Y de eso va a tratar esta unidad temática. Entre otras cosas, por supuesto. De encontrar la cantidad que nos convenga. ¿Para qué? Para que podamos maximizar el beneficio. ¿De acuerdo? Inés Sofía Vargas. Adelante, por favor, con su pregunta, duda. Licenciado, buen día. ¿Cómo se dio cuenta que CUSU4 es el máximo beneficio? Claro que sí. Nos damos cuenta de momento gráficamente porque, fíjese bien. A ver, esta dista, esto es la función que está con color celeste, es el ingreso. Y la función que está con color rojo es el costo. ¿De acuerdo? La diferencia, el beneficio, que era igual, ingreso total menos costo total. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia más grande entre el ingreso y el costo es el beneficio máximo. CUSU3 no está mal, porque también el ingreso es más grande que el costo. Pero la ganancia o el beneficio es pequeñito. Está bien, no está mal. ¿Qué pasa con CUSU4? La distancia entre el ingreso y el costo es mucho más grande aún. ¿Me dejo entender ahora? Sí, licenciado, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar siempre es el beneficio máximo. ¿De acuerdo, chicos? Pero, ¿qué les parece si le ponemos color? Le pondremos color a nuestro ejemplo y vámonos a Excel. Vamos a calcular la función ingreso total. Ingreso total. Pero yo me olvidé cómo se calcula el ingreso total. ¿Quién me puede recordar cómo se calcula el ingreso total, señores? Cantidad por precio. Muy bien. Cantidad por precio. De acuerdo a ejemplo, a ver, en esta columna, en esta fila. Si produzco cero, obviamente he vendido cero, ¿cuánto va a ser el ingreso? Cero. Entonces, multiplico. Cantidad por el precio, que es 40 en este caso. Les comento, este es el ejemplo de una fábrica pequeña que produce billeteras de cuero. Entonces, el precio de las billeteras de cuero son pequeñitas artesanales, semiartesanales. Es de 40 bolivianos. ¿De acuerdo? El precio siempre es un dato en el mercado. Si usted quiere comprar cualquier producto, el precio no es un misterio. Está en el mercado. De acuerdo al precio, en el examen también va a ser un dato, chicos. ¿De acuerdo? No es que estoy obteniendo de algún lado el precio. Y efectivamente, como pueden ver, la celda A26 y C34 multiplicándolas. Aquí está. El que está con rojo y el que está con azul da cero. ¿De acuerdo? Podría jalar, como dice, con el costo. Pero fíjense lo que pasa. Cero, cero, cero. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Por ejemplo, acá. Al jalar, estás replicando la misma, obviamente, operación, pero con las celdas que están debajo de 40. Y obviamente esas son cero. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Apreto igual cantidad multiplicado por precio. Pero este precio voy a congelarlo. Voy a hacer de que este 40 se mantenga constante para las demás celdas. Y eso se hace apretando F4. Voy a apretar F4 en este momento. Listo. Aparece $C$34, que quiere decir que está congelando esta celda, la del precio. Apreto Enter. Y ahora sí puedo estirar. ¿De acuerdo? Entonces, todas las celdas, fíjense, están multiplicadas por 40 porque yo he congelado el valor de 40. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, este gráfico ya lo tenemos. Lo guardamos para el recuerdo. Quiero replicar este gráfico, chicos. Este gráfico de acá. O sea, solamente la función costo e ingreso. Entonces, cantidad. Apreto Control o Shift. Costo e ingreso. Y voy a darle a insertar gráfico. Insertar gráfico. ¿Qué les parece, señores? Este gráfico es, pues, muy, pero muy parecido a este otro. Como podrán darse cuenta. Ahí estamos. Lo mismo. Tenemos una etapa donde hay pérdida. Hasta acá. Fíjense bien, chicos. Si produzco, por decir, 500, pierdo. Si produzco, 1,500, aproximadamente, por si acaso, porque el gráfico me da una pauta, pero no es exacto. Si produzco aproximadamente 1,500, empate. Ni gano ni pierdo. Esto seguro continúa, ¿no? A ver, vamos a alargar esto un poquito, estas funciones. Ahí está. Fíjense, señores, ahora. Si produzco 2,000 o 1,800, hay ganancia, hay beneficio. Si produzco más o menos 2,500, creo que el beneficio es máximo. ¿Sí o no? Si produzco 2,000, 3,200, más o menos, parece que es empate nuevamente. Si produzco 5,000, pérdida. Lo que le pasó al señor de las chompitas de lana de alpaca. Podemos decir que hay tres zonas acá. Zona de pérdida, zona de beneficio y, nuevamente, zona de pérdida. ¿Qué es lo que es mejor? ¿Producir 1,800 unidades o producir 2,500? ¿Quién me ayuda? 2,500. ¿Por qué razón? Porque maximiza el beneficio. Correcto. Porque maximiza el beneficio. Excelente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta clase. ¿Estamos de acuerdo, señores? Dudas, preguntas, comentarios hasta acá. ¿O quieren que haga una breve retroalimentación? Excelente. Muy bien. Voy a hacer entonces una breve retroalimentación. ¿De acuerdo? Hemos hablado de dos tipos de costos inicialmente. El costo fijo y el costo variable. El costo fijo no depende del volumen de producción. No depende de la cantidad. Es decir, ¿de acuerdo? El costo fijo aglutina aquellas responsabilidades que tiene la empresa, que las debe de cumplir independientemente, produzca mucho, poco, incluso cero. Si la producción fue cero, igual se paga la secretaria. Si la producción fue cero, igual se paga el alquiler del centro comercial. El costo fijo no depende de la cantidad. En cambio, la gran mayoría de costos son costos variables porque sí depende de la cantidad. Si estaríamos hablando de una fábrica que produce billeteras de cuero, el cuero, el hilo, los botones, los tintes, los cierres son costo variable. Porque quiero producir más y, por supuesto, me va a tener que costar más. Pero el costo empieza a aumentar de una forma lenta y después aumenta de forma acelerada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el costo total es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Y los gráficos de abajo corresponden ya a los gráficos que hemos hecho en Excel a mejor escala. Si nosotros comparamos la función de costo total con la función de ingreso total, vamos a poder apreciar que existen tres zonas. Zona donde el costo es más grande que el ingreso. Fíjense, el costo está más arriba que el ingreso. Zona de pérdida. Producir poco nos va a generar pérdidas. Una zona de beneficio, donde el ingreso está por encima del costo. Zona de beneficio. Y cuando nos pasamos de acá, entonces otra vez zona de pérdida porque los costos nuevamente son más grandes que los ingresos. ¿Qué es lo que tratamos? Tratamos de encontrar la brecha, la distancia más grande entre el ingreso y el costo. Y de esa manera nosotros podemos encontrar la cantidad óptima que maximiza el beneficio. En el caso aplicado que estamos tratando, aproximadamente esta cantidad llegaría a ser 2,500. ¿De acuerdo chicos? ¿Qué dicen señores? A ver, algo ha pasado por acá. Un rato. Tengo un segundito, tengo un problemita técnico. Estoy solucionando un problemita, por favor. Estamos ya. ¿Se ve el pizarrón señores? Creo que no, ¿no? No, listo. No, ya, muy bien. Ahora sí. Entonces, a ojo de buen cubero. O sea, el gráfico es poderoso en la medida de que nos da una situación en la cual nosotros podemos interpretar la realidad. Pero tiene una limitación el gráfico que no es certero. Yo digo más o menos 2,500 la cantidad que tenemos que producir. Pero, y si tal vez es 200, 2,499, tal vez es 2,501 o 2,510, o sea, nosotros vamos a poder aplicar con mayor exactitud ese resultado si logramos, ojo, si nosotros logramos usar ecuaciones. Entonces, ¿de acuerdo? Ustedes recordarán desde el primer parcial que toda función, por más simple o compleja que sea, se la puede, se la puede considerar como, fíjense bien acá, como tabla. Aquí está, por ejemplo, la función de costo, aquí está como tabla. A ver un ratito. La función de costo total, ahí está como tabla, les presento. Costo total. Como gráfico está con azul el costo total, pero nos falta la ecuación. Lo propio, el ingreso total, aquí está como tabla, les presento. Y como gráfico también, ya está graficado, pero nos falta la ecuación. Y se puede calcular la ecuación, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, para que nosotros tengamos mayor, mayor contundencia con nuestro análisis, tenemos que utilizar ecuaciones y eso lo vamos a hacer más loito, ¿de acuerdo? Pero para ello nosotros necesitamos calcular algo más, dos indicadores que son muy importantes, el costo medio y también el costo marginal, ¿de acuerdo? El costo marginal. Muy bien. A ver, aquí quiero que vean la tabla atentamente. Les pido, por favor, que veamos esta tablita con mucha atención, con mucho interés. Pueden ganarse algunos puntitos. Y me gustaría que me ayuden acá. A ver, vamos en este nivel de producción. Si produciríamos 500 unidades, producir las 500 unidades me cuesta 50.000 bolivianos. ¿Sí? Como pueden ver. Si produzco 1.000 unidades me cuesta 56.000 unidades. Perdón, 56.000 bolivianos. La pregunta es acá. Si produzco 500 unidades, cada billetera, ¿cuánto me estaría costando por unidad? Los puntos de oro para quien responde. A ver, tenemos los valientes. A ver, ¿dónde están los valientes? Excelente. Hay fila de valientes. Astrid, la primera valiente. Y Carlos Miguel, segundo. Astrid, vamos. Buenos días, Luisa. Sería 100. Sería 100. Ah, qué bien. ¿Y cómo ha calculado, estimada Astrid? Coméntenos. ¿Cómo ha calculado? Porque su cerebro, no sé si de forma consciente o no tanto, ha usado una fórmula para calcular estos 100 bolivianos. ¿Cómo hizo? He dividido el costo total entre la cantidad. Excelente. Le vamos a colocar entre esta fórmula, ¿ya? ¿Qué le parece? El costo total lo ha dividido entre la cantidad. Y yo puedo replicar esta fórmula para los demás casos. Fíjense qué interesante. Astrid, dos puntos de oro se gana, por favor. La gente que me ayuda, confirmenme si estamos tomando nota en este momento. ¿Estamos anotando? Sí, licenciado. Muchas gracias. Fíjense bien, chicos. A ver, analicemos este punto, que gráficamente está acá. 500 unidades es una cantidad poca de billeteras, porque si produzco, cada unidad me está costando a 100 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Y si el precio en el mercado es 40, por supuesto, pues que voy a perder de una forma terrible. Aquí está esa pérdida. ¿De acuerdo? Aquí está esa pérdida. Pero podría calcular el ingreso. ¿Cuánto era el ingreso por producir 500 unidades? Fíjense bien, lo que estoy pintando acá con color amarillo. 20 mil. ¿Dónde está ese 20 mil? Está acá. Es 20 mil. ¿De acuerdo? Y el costo total, como pueden ver, es 50 mil. Está acá. Todo esto perdería. Pero este indicador es importante porque me dice, oiga, te cuesta producir cada billetera 100 bolivianos. ¿Las vas a vender a 40 bolivianos? No, no es negocio. Tienes que hacer algo. No produzcas solamente 500 unidades porque eso va a generar una pérdida terrible, como podemos apreciar en el gráfico. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, aquí está el error capital también del señor de las chompitas de lana de alpaca. Fíjense. ¿Recuerdan, chicos, en esta historia que yo les conté? ¿Recuerdan que el señor decía el costo unitario, le llamaba, es 80 bolivianos? Y acá también ha replicado eso, el costo unitario, 80 bolivianos. Él pensaba, cuando él producía 100 chompitas, cada chompita le costaba 80 bolivianos. Y él pensaba que cuando iba a producir 100 mil unidades, ese es su costo medio, porque, bueno, aquí le hemos llamado costo unitario, pero su nombre, ahora que ya sabemos, es costo medio. El costo medio va a ser diferente acá. Fíjense bien. Si produciría 2,500, ¿cuánto le cuesta a cada chompita? 32 bolivianos. Y después empieza a subir 36. Y si esta tabla la vamos proyectando más adelante, el costo medio va a ir subiendo todavía. ¿De acuerdo? Él pensaba que el costo medio era constante para cualquier nivel de producción. Y la realidad acá nos dice que el costo medio no es constante. Empieza a bajar, baja, 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 baja. Y posteriormente empieza a subir nuevamente. ¿Se ha entendido, señores? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Asumo que sí. Muy bien. Excelente. Si hay alguna pregunta, algo que quieren que repita, recalque, con todo gusto lo voy a hacer. Si se callan, asumo que estamos entendiendo bien. Y, bueno, hagan de cuenta que el examen ya estamos, pues, cerquita de esa fecha. Bueno, chicos, continuamos. ¿Por qué baja y por qué sube el precio, por favor? El precio no baja ni sube en este caso. Me estoy equivocando, lo siento. El costo medio. Claro que sí, con todo gusto. Este gráfico es el costo total y el ingreso total. El gráfico grande que tenemos acá. El costo medio no está graficado. Pero lo voy a hacer. Fíjese bien. Voy a graficar el costo medio. A ver, y lo vamos a colocar a escala acá. A ver. Ahí está. No, lo voy a copiar acá. Lo vamos a llevar al otro lado, ¿ya? Porque vamos a... Voy a graficar el costo medio. Ahí está, donde está insertar gráfico. Ahí tenemos, señores. Como pueden ver, el costo medio va bajando, baja, 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 hasta llegar a un punto mínimo. Y posteriormente empieza a subir. ¿Por qué baja, chicos, el costo medio? Porque esta empresa seguramente, sus máquinas, todo está diseñado para producir aproximadamente entre 2,000 y 2,500 unidades. Porque así el costo unitario es el mínimo, el costo unitario. Les voy a contar lo siguiente. Yo me encontré con un amigo de unos 20 años atrás, cuando era compañero de estudio. Y me dice... Bueno, yo le pregunto, ¿qué te dedicas? Y él me muestra unas botellitas de plástico que él estaba produciendo. Y él me dice, estoy produciendo estas botellitas. Y les vendo a los que fabrican shampoos, a los que fabrican algunos químicos. A una belleza. ¿Y cuántos produces? Le pregunto. Y él me dice, produzco cada día 1,000 unidades. ¿Y no produces 900? No, 900 me cuesta caro producir. Así es que prefiero producir de 1,000 en 1,000. ¿Y no produces 1,100? No, pues produzco 1,000, pero producir 100 encima de eso me costaría caro. Así es que produzco 1,000. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está buscando su costo medio más bajo. Y si ustedes se van a... Si ustedes se van, por ejemplo, a una imprenta, en las imprentas pasa lo mismo. Vengan un segundito, chicos. Chicos, un favorcito. Tengo una situacióncita. A ver, un ratito, por favor. Y cada cap está vinculada a la tecnología. Deme 5 minutitos. Esperamos. O bueno, lo volvemos a conectar. Esperaremos por dos minutitos. Les ruego, chicos, ¿ya? Por favor. Acá en casa. Mil disculpas. Les reitero las disculpas. Bueno, vamos a hacer una breve retroalimentación. ¿De acuerdo? Le estaba explicando qué es lo que pasa. Fíjense bien. El costo medio va bajando. Pero imagínense. A ver, vamos a ir al ejemplo de este señor. ¿Recuerdan que cuando quería producir 100 champitas, su costo total era alto? Era demasiado alto. ¿Recuerdan? Licenciado, no está compartiendo. Ah, no está compartiendo. Ah, excelente. Vamos a volver a compartir. Ya, ahora sí. Les decía, el señor que quería producir champitas de alpaca, seguramente su costo, su costo medio, fue, pues, mucho, mucho más alto. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da una clara. No estamos grabando para la grabación. Voy a volver a grabar. Voy a volver a grabar. ¿Ya? Para que tengamos. Chicos, a ver, voy a hablar con la gente que habla habitualmente. Mijael, ¿se entiende lo que estamos explicando, Carlos Mijael? Está clarísimo. Inés Sofía, ¿se entiende lo que estamos hablando? Sí, licenciado. Excelente. Si alguien tiene alguna duda, por favor, levante la mano y vuelvo a explicar. No se quede con la duda. Muy bien. ¿Estamos compartiendo? Sí, estamos compartiendo. Lo que les decía, el costo medio va bajando hasta cierto punto. Por ejemplo, si producimos más o menos 2,500, el costo medio, el costo de cada billetera es 32 bolivianos. Y si el precio es de 40, entonces se puede ver ya, se puede visualizar que va a haber una ganancia, ¿de acuerdo? Va a haber un beneficio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora bien, vamos a hablar de otro indicador marginal, de otro indicador que se llama el término marginal, costo marginal en este caso. Cuando hablamos de, en términos marginales, hablamos de algo que anteriormente tenía, pero ahora no lo tengo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que antes tenía y ahora no lo tengo. Entonces, quiere decir de que definitivamente, fíjense, estas unidades eran caras. Estas ya no eran tan caras. Estas ya no eran, eran más o menos baratas. Estas ya eran baratas y esas eran más baratas. Siempre producir una unidad adicional va a tener un costo diferente. ¿Sí o no, chicos? Gracias a esto se darán cuenta que las unidades que producimos por acá, o sea, cuando producimos más o menos 2,500, el costo unitario o el costo medio es menor. Entonces, siempre que ustedes estén llevando adelante un proceso productivo, se van a preguntar, ¿qué pasa si produzco una unidad adicional? ¿Qué pasa si produzco menos unidades? Y para eso está el costo marginal. ¿De acuerdo? Vámonos, nos vamos a la pizarra para que contextualicemos mejor. Su compañera hace rato me dijo que el costo total era igual al ingreso total menos el costo total. ¿El ingreso total a qué será igual? Perdón, esto es el beneficio, está mal, ¿no? Costo total, hemos dicho, costo fijo. Dice, no está grabando. ¿Está grabando? ¿No está grabando? Ah, ya. Sí, tienes razón, no está grabando. Ahora sí. Mil disculpas. Se tarda en grabar. Ahora sí, estamos en la segunda parte. Fíjense, lo que decíamos es básicamente que cuando nosotros queremos calcular el costo medio, fíjense bien, el costo medio, el costo medio, lo que su compañera me dijo que ha dividido el costo total sobre la cantidad. Pero, ¿qué era el costo total? El costo total era igual al costo variable más el costo fijo, o costo fijo más costo variable. Pero, ¿qué era el costo variable? Era una función que depende de la cantidad y el costo fijo era una constante. Recuerden, chicos, hemos dibujado acá. Aquí está. Costo fijo es una constante y el costo variable es una función que depende de la cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos esto, el costo variable y el costo fijo igual, costo total. Si nosotros queremos trabajar con tablitas, como hemos hecho en Excel, esta fórmula nos cae de película, nos cae muy bien. Y si nosotros queremos trabajar con ecuaciones, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Costo medio es igual a que al costo total, que sería una función que depende de la cantidad. Este es el costo variable más el costo fijo, que es una constante, dividido entre la cantidad. Fórmula para tablas y fórmula para ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, vayamos a la parte del costo marginal. El costo marginal, señores, es teóricamente cuánto me cuesta producir una unidad adicional. ¿Cuánto cuesta producir una unidad adicional? Entonces, yo quiero saber cuánto aumenta el costo total cuando aumento unidades de producción. Así de sencillo. Incremento del costo total sobre incremento de la cantidad. Y eso es lo que vamos a programar ahora acá. Fíjense bien. Coloco igual y abro dos paréntesis. Incremento del costo. ¿En cuánto ha aumentado 40.000 a 50.000? Tendría que ser esto menos esto. Fíjense bien. Ahí estoy trabajando esta parte. Incremento del costo, como pueden ver. ¿De acuerdo? Dividido entre... Incremento de la cantidad. Esto menos esto. Incremento de la cantidad. Estoy trabajando esta parte. Esto es lo que lo hago con menos, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? Apreto Enter y ahí tenemos el costo marginal. Y voy a jalar esto para que tenga los datos en las siguientes celdas. Como pueden ver, chicos, el costo marginal... Producir una unidad adicional me cuesta 20 bolivianos más. Producir una unidad adicional, 12 bolivianos más. 8 bolivianos más. El costo marginal va bajando. Voy a graficar acá lo siguiente. Voy a graficar el... La cantidad y los dos. El costo medio y el costo marginal. Entonces me voy a ir acá a gráficos. Ahí está, chicos. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a la comparativa con el pizarrón. Bueno, lo que teníamos acá... Bueno. Ya. A ver, en esta otra gráfica, ¿qué les parece? Ahí tenemos... Y la otra gráfica también la vamos a comparar. Ahí está, chicos. Bueno, de forma rudimentaria. ¿Aquí qué estamos midiendo? Medimos costo total, medimos ingreso total. ¿Qué medimos en el eje de las abscisas? Cantidad. Acá lo propio, cantidad. Pero no está a la misma escala. La vamos a modificar. No está a la misma escala. Bueno, más o menos ahí. Ahí sería 500, 1000. 3000 a la... Más o menos está con 3000 también. Fíjense bien. Entonces, acá tenemos la cantidad. Aquí está 3000 y más o menos ahí también está 3000. Un poquito nos ha fallado. Y acá estamos midiendo el costo medio y el costo marginal. ¿De acuerdo? Fíjense bien qué es lo que pasa, chicos. El costo medio, obviamente, sigue su curso. No es que termine acá, esto sigue su curso. El costo marginal, lo propio, va a seguir su curso. ¿De acuerdo? Cuando el costo medio ha alcanzado su punto más bajo, el costo marginal, aquí está, costo marginal, lo intercepta. Y esta sería la función del costo medio. Obviamente, ambas hemos obtenido a partir del costo total. Ambas tienen relación con esa función del costo total. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos un poquito en la línea analítica y con eso vamos a terminar. Esta fórmula me sirve cuando yo trabaje con tablas como la que hemos trabajado aquí en Excel. Puedo sacar el incremento de una celda a otra. Me sirve bien. Sin embargo, si yo quiero trabajar con ecuaciones, no le voy a poder calcular el incremento de una ecuación. Entonces, lo que corresponde es, el costo marginal es la derivada del costo total con relación a la cantidad. ¿De acuerdo? Con relación a la cantidad. Entonces, ¿dónde está el costo total? Aquí está el costo total, chicos. Vamos a derivar. Bueno, todo es el costo total. Voy a derivar primero esta parte. Sería función prima derivada de la cantidad. Listo, ya está derivado. Más, ¿cuánto es la derivada de una constante, señores? ¿Quién me ayuda? Cero. Cero. Sería cero. ¿De acuerdo? Sería cero. Por lo tanto, entonces, quedaría acá. Entonces, el costo marginal sería la función prima de la cantidad, o primera derivada. Pero esto no se les hace familiar. A ver, bueno, vamos a ver algo más. Bueno, quedaremos hasta ahí, chicos. ¿De acuerdo? Y el día de mañana vamos a continuar. A pesar que tenemos un poquito más de tiempo. Fíjense bien, señores. Esto es el costo marginal, entonces. Si yo quiero hallar el costo marginal, si tuviese la ecuación del costo total, ¿qué podría hacer? Podría derivar el costo total y así puedo encontrar la función de costo marginal. ¿Estamos de acuerdo? Es fácil de poder hacer aquello. Es fácil. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente nosotros. Fíjense bien, chicos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el licenciado Araujo ha ingresado? Bueno, estábamos viendo esto. ¿Por qué? ¿En qué momento nos hemos descuidado de hallar la cantidad óptima, la cantidad que maximiza el beneficio? Por lo siguiente. Fíjense, por favor, chicos. Para que nosotros encontremos esta cantidad óptima, que es la que nos interesa saber cuánto producir, más o menos a la 2.500, pero si queremos saber con exactitud, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien. No. ¿Dónde estaba? Aquí está. Voy a dividir un poquito el pizarrón para abrirnos acá. Quiero maximizar el beneficio. El beneficio era igual ingreso total menos costo total. ¿Qué era el ingreso? Precio multiplicado por la cantidad. ¿Qué era el costo? El costo variable. Voy a abrir un corchete. Una función que depende de la cantidad. Costo variable más costo fijo, que sería constante. Todo esto sería el beneficio. ¿Estamos bien hasta ahí, señores? Entonces, bueno, ahora, lo que yo quiero es justamente esto. Quiero encontrar el beneficio máximo. Quiero encontrar la cantidad que me garantice que esa distancia va a ser la máxima. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Muy bien, chicos. Lo que quiero que ahora, por favor, hagamos y prestemos atención es a lo siguiente. Definir la cantidad, como podrán darse cuenta, definir la cantidad es una situación de mucho criterio. Porque, fíjense bien, señores. Entonces, la cantidad no solamente depende del costo. Está en el costo la cantidad, pero también está en el ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es derivar el beneficio con relación a la cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos derivando esta primera parte. Cantidad tiene exponente 1. 1 por 1, 1 y desaparece cantidad. Me quedaría el precio. Menos. ¿Qué tenemos en esta parte? Tenemos que sería la función prima, una derivada de la cantidad. La derivada de una constante es 0. Todo esto igual a 0. ¿Puedo hacer algo más? Sí. Puedo llevar esto al segundo miembro. El precio es igual a la función prima de la cantidad. ¿De acuerdo? Y creo que ya no puedo hacer nada más. Pero, pregunta. ¿Esto no se les hace familiar, chicos? ¿Qué será esto? ¿Qué dicen, señores? El costo marginal. Excelente. Eso había sido el costo marginal. Entonces, en conclusión, el precio igualado al costo marginal es la única fórmula que nosotros vamos a necesitar para poder hallar. Para poder hallar lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando? La cantidad óptima. La que maximiza el beneficio. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, chicos? Si ustedes lo quieren ver de esa manera, está bien. Nosotros vamos a encontrar esta cantidad óptima que aparentemente es 2,500. cuando podamos, cuando podamos, el precio igualar al costo marginal. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hacer el día de mañana. ¿De acuerdo, Inés? Adelante, por favor, con su pregunta. Eh, licenciado, cuando nos referimos a costo marginal, hace referencia el costo de una unidad producida de más, ¿verdad? Nuevamente, por favor. No, 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 no he escuchado bien. Cuando nos referimos al costo marginal, nos hacemos referencia a que es el costo de una unidad producida de más, ¿verdad? Sí, correcto. Es el costo de producir una unidad adicional. Eso es el concepto de costo marginal. Excelente, chicos. Muy bien, entonces mañana nosotros vamos a aplicar eso. Les voy a dar una ecuación, vamos a derivarla, vamos a hallar el costo marginal, vamos a igualar al precio y vamos a poder determinar la cantidad máxima, también el beneficio, la pérdida correspondiente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces mañana va a ser nuestra última clase y el día del examen les aviso mañana, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces quedamos, a no ser que haya alguna pregunta, alguna inquietud más, por favor, háganmela saber. Este ejercicio, ¿de acuerdo? Y les voy a dar de plazo un par de días para que lo puedan hacer. El resumen tampoco lo activó, ¿verdad? No, nada, 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 tuve un problemita con la cuenta de Moodle. Entonces he estado con ese inconveniente. Gracias. Carlos, adelante. Claro. Sí, correcto, Carlos. Correcto, exactamente, ahí es. Pero usted necesitaría la ecuación del costo total y esa no la tenemos todavía, mañana la vamos a calcular en clase la ecuación y una vez tengamos la ecuación del costo total, la derivamos, hallamos el costo marginal, igualamos a precio y encontramos la cantidad. De nada.